hola hola bienvenidos a todos a una sección más de luisiana hoy este como siempre felices de poder atender a ustedes aquí en esta que es nuestro hogar su casa también bienvenidos ariana y alejandro que está grabando por instagram y alejandro por facebook como están chicos señor hola bueno bien estamos a preparar una receta que son unos rollitos por supuesto con luisiana y tenemos la presentación de doble selección que es la 99.5 por ciento grano entera que tengo esta presentación que pueden ustedes apreciar que es la que usamos siempre en casa para preparar las recetas con luisiana para ingredientes tengo que eso se la comió tengo ajo cebolla tengo queso parmesano esta es mozzarella que yo creo que voy a tener que conseguir más tengo zanahoria el cebollino y bueno aquí tengo un par de pechugas por supuesto que ya lo cocine aquí tengo un par de giles de pechuga que los voy a sacar porque quiero aprovechar esos juguitos voy a ponerlos por aquí los voy a emplatar quiero aprovechar los juguitos para que me den sabor como me les va mi gente bienvenidos a todos los que están conectando recuerden que hay rifa había dicho por allá está el café esta semana vamos a tener premios ganadoras con café naranjo además ale el post que te dije ayer saben que este mes o qué buen sabor está cumpliendo 22 años ya a chicos 22 años de ustedes no hayan ni nacido entonces vamos a estar haciendo bastante rifa de este mes alejandro recuérdese el post por ahora para que todo el mundo comparte y lo tenga por ahí por allá tengo el café naranja ya ustedes los que estuvieron ayer lo pudieron ver pero voy a traer el río vean como que hay esas cositas es el jugo de el coño eso nos da un sabor rico ahora yo esto es porque lo voy a montar porque a mí se me ocurre que si ustedes quieren estos rollitos bueno este es el café de que hoy vamos a estar rifando esta semana pero vamos a rifar pues varias una presentación de la otra que es con moño que trae cuatro y esta porque comenzamos el aniversario vamos a tener bastantes rifas va a ser un mes de muchos ganadores Ana María Ortiz dice hola yo desde Tres Ríos hola Ana María está lloviendo y luego de usted también allá por donde usted está lloviendo bueno aquí están los juguitos este que me soltó el pollo voy a colocar vean como que como se está caliente si quieren cerrar esa luz que Vicky dice hola 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 chicas como me les va como está el pueblo ustedes lloviendo voy con cebolla ya esto sirve a hacerlo con el arroz del día anterior para que ustedes lo tomen en cuenta y si tienes al piso el saludo y el salcero ay salcero saludos Sonia Guazón dice de Sarchillo viendo Sarchillo viendo Sonia Entre Ríos también dice nomás Entre Ríos también bueno hay gente y aquí también es acá los jueces está llover vea yo nada a la verdulería comprando frutas ven ahí está frutas y estaba comprando las cosas que necesitaba para la receta Marlene Miranda dice salud es de Sarchero hola Marlene como le va vea que aquí tenemos también un personaje vea gente yo ni canta el dicho de la mamá el dice esta verdad de comer y se viene pero hola a ver como lo perdemos muy bien este demasiada lluvia por tanto mamá en serio también ven si aquí ah bueno que yo estaba en la verdulería vea gente y se dejó venir un rayo que casi mata a todo el mundo se fue la luz y demás deja de un tuirto que pegaba la gente es decir es muy fuerte ahora a la tarde si hay alguien de la ciudad que estaba por ahí cerca pues no me deja mentir por acá tengo María del Carmen salud desde la pesalia Marlene Miranda en Sarchero está lloviendo mucho ok y la pesalia me imagino que también porque está cerca de aquí vale claro todo ¿van a hambre chicos? hasta las bolsas ya los arrojitos luciana es que vea como no se va a enamorar uno de ese arroz resuelto completamente como queda ya saben que con ese arroz usted va a la segura si o si voy a me resuelto en esto voy a ir a rellenar el el queso que Ariana se comió Juanso pongo una taza de queso así como mozadela y ahí a ver me dejó vamos a ver ahí un menú casi como tres cuartos bien ahí está riquísimo la ventaja con el arroz es que es una buena misión que los chicos usamos muchísimo por supuesto un arroz así como esto de excelente calidad como es la marca de Luciana y que aquí bueno acuérdense que los chicos son muy deportistas ¿verdad? bueno hoy fue un día de gimnasio Alejandro y yo fuimos a las 5 de la mañana y bueno y Ariana ustedes saben que es triatleta y entonces siempre tiene que estar como alimentándose muy bien y las proteínas perdón los carbohidratos que contiene el arroz ahí queda pues definitivamente la cargan de energía y es súper importante consumir arroz Luisiana y por supuesto que lo hace todo a la variante y creo que en todo el país si eso debe ser algo bastante impresionante porque es el fenómeno de niños toda la taza ya recuperada tengo también el queso parmesano que voy a poner recuerden tener cuidado con la sal porque el queso parmesano es salado entonces cuando preparen el arroz tengan cuidado ahora esto es ideal para hacerlo con arroz añejo ¿verdad? que siempre nos sobra arroz esta es pues es una opción bastante linda vean como se empieza a derretir el arroz el queso con el arrozito una guarnición deliciosa que así mismo ustedes la pueden servir si quisieran sin hacer digamos el toque de los rollitos tienen que guardarlo muy bien porque el queso necesita distribuirse el queso y 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 el queso voy a ir con otro sartén acá vamos a ponerlo full y voy a colocar aceite entre aquí en el sartén para que ahora pueda cortar el arroz a ver chicos síganme aquí por favor este disco lo voy a apagar aquí tomando en cuenta que me cubra bien el fondo voy a hacerlo recuerden que hay ganadores todos estos días porque estamos de 22 años y no quiero el sabor y queremos que todos y la mayoría de la gente bueno yo sé que son muchos pero bueno que puedan tener premios así que por favor comparten estén atentos a todo lo que publicamos compartiendo interactuando para que pueda participar en la risa y por supuesto hay que seguir nuestras páginas bueno esto lo que hay que hacer es como una tortilla ¿verdad? aquí bueno recuerden que estamos preparando unos rollitos una guarnición yo ahí puse el pollo que ustedes vieron que iba a hacer yo pienso que incluso esto se puede este poner digamos unas pesitas de pollo aquí encima y entonces nos puede quedar relleno el rollo si me entendieron pero bueno es opcional me gusta siempre darles ideas para que ustedes pues dejen volar la imaginación siempre con recetas fáciles con recetas económicas la idea es Juan lo dice que esté rico hola hola Juan es que ustedes este se sientan libres y tengan opciones en la cocina esto lo que hay que dejar es que se toque un poquito para luego cortarlo luego les voy a explicar como es porque para que se va a quedar tanto en el momento que esto ya empiece a tostar lo que se hace es que se corta en rollitos en tiras así verdad como así como estamos viéndolo digamos que yo lo estoy enseñando y luego empiezan a rollarse porque el queso permite que se mantenga esa flexibilidad pero tengo que dar aquí como unos 5 minutos esperando de que de que el queso se endurezca abajo pero ahora yo les tomo una foto junto con el pollo para que ustedes vean como quedó así que muchas bendiciones vengan tenemos en vivo con cafecito naranjo que es varios de los premios que se van a recibir en esos 22 años de ok y buen sabor que placer poderlos compartir con ustedes recuerden cocinar con amor que estos platillos quedan mucho mejor nos vemos un beso